Música Auditorio del Grupo Eclipse, bueno como siempre la prepotencia de los inspectores de mercados, como siempre Haciendo de las ciudades, miren nada más la prepotencia de ellos Ahí están estos dos, y quitando la mercancía a las personas, con apoyo de la policía municipal Ahí está miren, como siempre la prepotencia de los inspectores del ayuntamiento Donde hostigan a la gente que está vendiendo Soy de la prensa señor ¿De la prensa? Sí Estoy de la prensa, no me mantéganme mi tarjeta por favor ¿Estoy cerca? No estoy perjudicando Como siempre la prepotencia de los inspectores del ayuntamiento Y de la policía municipal, bueno que me están cerrando el paso por acá, se puede ver Por parte de un comandante, quizá quien sea, pero Esta es la prepotencia del alcalde también, de su personal del alcalde Esta es la prepotencia de los servidores públicos del ayuntamiento En especial de inspectores de los inspectores de los inspectores de los inspectores de los mercados Florales de hambre, porque así se puede decir, muertos de los inspectores de los inspectores de los mercados Y efectivamente apoyados por parte de elementos de la policía municipal Y a montón, además nos cierran el paso también esta es la imagen el apoyo de los policías municipales